Gracias familia, ¿cómo están? Oigan, estoy virulón Es porque la neta mi guitarra JJ se chingó Bueno, se está chingando pues Pero aguantame, le estoy llamando al señor que me la va a arreglar De hecho se vive a una hora de aquí donde yo vivo Está cerca, pues Hola, ¿cómo estás? Buenos días Ya voy para allá, llego en una hora Ok, me llamas Me da su mensaje Cuando llegas, yo salgo Ok, ya está Por favor Dale, gracias Ok Bye Ok, este señor Me lo contactó un Les voy a hacer este Para entrar en contexto Este señor Me lo contactó un seguidor de Instagram Y suscriptor de YouTube Me dijo que él Aguantame porque viene caro Que él este Llevó sus guitarras Llevó sus guitarras allá a arreglar con él El señor pone bridge O sea, el señor De hecho tiene su línea de guitarras Que él las hace Y porque he mirado los videos Que sube en Instagram Y en Facebook Que él hace su guitarra O sea, que tiene su propia línea Pues, ¿me entienden? Desde que corta la madera Pero me parece que se dedican Más a pura guitarra eléctrica Pero también hace jales De guitarra electroacústica Pues Entonces Entonces el muchacho Que él Me contactó Y me dijo Mira, ¿sabes qué? Ese señor te lo recomiendo A mí me puso El bridge a mi guitarra Y la neta Se lo puso Quedó chingón De hecho le hice unas letras También Que a lo mejor Le voy a poner unas letras A mi guitarra Ya sea el nombre De la chavalona El mío El de los dos O No sé No sabemos Pero el bridge Se lo voy a poner De hecho me dijo Que hay tres tipos de bridge El de fierro Que ese no lo recomienda Porque la La guitarra queda muy pesada Uno que es aluminio Que ese sí lo recomienda Que dice él Que es el mejor La verdad no sé Y el de madera Pero él los hace Y en su casa Pues él no crean que va Y va a una tienda Y los compra No, sino que él los hace Y pues Tiene todos los materiales Y las Las máquinas Para poder hacerlo Así que vamos para allá ahorita Este Y les digo Mi guitarra Ayer que bajé al garage Como yo siempre Este Que llego de una tocada A veces no bajo Pues mis cosas Porque llego cansado A veces llego de madrugada Y ya nos da flojera Pues lo que queremos Es llegar a descansar Y Y este Y nada más ¿Entiendes? Y a veces sí Honestamente sí La dejo en el sol Mi guitarra La dejo todo un día Y ahorita como están Los calores aquí en California Pues yo pienso Que eso le afectó Porque eso fue lo que Me dijo el señor Entonces cuando bajé al garage Y la abrí Y yo siempre les checo El puente pues Para ver cómo están Y que checo Y ya estaba levantada Y esa guitarra No estaba así Pues es una cosita de nada Pero antes de que Se vaya a levantar más Mejor de una vez la llevo Y sí me agüité Porque pues la verdad Es la guitarra Más cara ¿No ves? La JJ Ajá La JJ La delaxo Las más caras ¿Me entiendes? Entonces sí Pues es una feria Pues y dije no Y esa es la que yo te regalé Ajá Y la chavalona me regaló La ¿Qué no me regaló? La JJ Pues de hecho casi todas Porque La chavalona siempre Siempre este Hagan de cuenta que Si yo pongo 100 200 Y ya pongo lo demás O la mitad Pero haz de cuenta Que ella me las ha regalado Pues de hecho La delax Y la P1 Ella sí me las regaló Completamente ¿No ves? Y las otras También La JJ La delax La P1 La P3 Esa 100% Ajá Esa 100% Y las otras me ha ayudado Así que Este Les digo Y si me agüité Pues cuando mire ese jale Porque pues imagínense Quién quiere que Que se le chimene una guitarra Y de hecho Este De Pues ya voy para allá Está una hora de camino De mi casa Entonces Ojalá Yo pienso que sí Tiene Tiene este Tiene Arreglo Tiene arreglo Pues Y yo le dije al señor Que me la ajuste Y todo el pedo Que si se puede bajar Las cuerdas más Mucho mejor Esa guitarra De hecho creo que De hecho Creo que La JJ Es la guitarra Que tiene las cuerdas Bien bajitas Pero sí me gustaría Que tuviera un poquito más Para ver qué show Así que pues nada Vámonos para allá Disfruta este videoblog Y si alguien está interesado Que viva aquí en el área ¿Ok? Porque luego me preguntan Que Gente que vive en México Y es difícil Pues me entienden Gente del área Si quiere información Pero antes vamos a checar El trabajo del señor Si me entienden Para Para que Para recomendarlo Pues Entonces Para que ustedes también Vayan y arreglen Los instrumentos Porque he mirado Que mucha gente Lo me dice Oh De hecho De la otra vez Que lo mencioné Me dijeron Que yo pasara La información Pero no la tengo Si la tengo Pero no la puedo dar Pues Hasta preguntarle Entonces Así que Vámonos recio Y Watchen También otro Otro vlog Que les voy a hacer Un video Pues más que nada A mi guitarra Le quité A mis guitarras Le quité El bridge Que yo les había puesto ¿Quieren que les hable Un video de eso Y por qué se los quité? Déjenmelo saber en los comentarios Y con mucho gusto Lo voy a hacer Así que si tú Quieres hacérselo Y no te sientes capacitado Para ponerlo No se lo pongas Porque vas a chingar Tu guitarra Las mías No se chingaron Pero estaban a punto Pero bueno Hay gente Subió varios tutoriales A Facebook Ok Ahí en la página Si quieren verlos Vayan a la página Y ahí están Muchos tutoriales Que se borraron Que ya no están en YouTube Y vlogs también Y vlogs también Así que Jálense para allá Y ahí van a encontrar Los tutoriales Videos Vlogs Todo lo que Estaba en el otro canal Así que Síganos los buenos Síganos en Instagram Si quieres estar más Ahí estamos De estado más activos Ahí te podemos Reencontrar más rápido Y así que Pues nada Amos recio Llegamos en 44 minutos Amos Bueno familia Pues Siempre hay que tomar Las precauciones Que se deben Así que Ya nos pusimos El cubrebocas Oh Allá está el señor Yo voy para allá Ah Mira Aguante Mira Aguante Claro que Aquí O no sé Sí Ajá Ya está listo Así que Ya llegamos Este Ahorita Ya está el señor Ahí Pero guache No lo voy a grabar Porque no sé Si él quiera Pues Le voy a preguntar Y si Dice que sí Pues le grabamos Y si no Pues nada Vamos a ver Qué pedo Vénganse Síganos los buenos Bueno familia Que ya Traje las cuerdas Las cuerdas Las tengo adentro Elixir Libre 10 Así que Vamos a ver Qué choc Ok familia Pues ya llegamos Aquí con el señor Soto Este Si nos dio Autorización Para grabar Y miren Se lo voy a presentar Es él Hello Hola Mucho gusto a todos Bienvenidos Y aquí soy Estoy a tus órdenes Exactamente No hablo español Muy bueno Pero sí Hablo de aquí Y cualquier persona Que necesite algo De mí Cualquier cosa Que De guitarra O cualquier instrumento Que tiene un reed Bridge doctor Ajá O Saxophones Coronets Flutes Y cualquier cosa De woodwind O cualquier instrumento Que tiene cuerdas Ajá Al principio del video Les estaba mencionando A los suscriptores Que usted tiene su propia Línea de guitarras No Si Usted las hace Yo las hago Ajá Él las hace Aquí sus guitarras Él tiene su propia línea ¿Me entienden? De hecho les estaba comentando Al principio del video Que yo he mirado En sus poses En Instagram En Facebook Que él corta su madera Él Todo Desde que se empieza Una guitarra Hasta que se termina Pues O sea es lo chido Porque él tiene su propia Línea de guitarras Eso es lo Perrón Déjenme decirle Gracias Entonces Él hace todo tipo De reparación En guitarras Saxofón En todo lo que haces Musicalmente Hay Hay Instrumentos De De cuerdas Y hay Instrumentos Que se llaman En inglés Brass Yo trabajo En brass Yo trabajo En instrumentos Que son Que en inglés Se dice Woodwind Porque tiene Una cosa De madera Que le pones Con un carnet Una flauta Un oboe Saxofón Es una sección De instrumentos Que ya se llama Ah Otra cosa Que le iba a decir ¿Se acuerdan Del suscriptor Que me recomendó Con usted El suscriptor Que me recomendó Con usted Porque se acuerda Que un muchacho Que vino aquí Me recomendó Con usted Rodríguez Rodríguez Algo así Así que Rodríguez Un saludo para ti Y gracias por recomendarnos Este señor Porque él puso Su Él vino a componer Su guitarra Su guitarra acá Ok Usted me comentaba Que hay tres Tres diferentes Tipos de bridge Doctor ¿No? Que es el de metal El de aluminio Y el de madera Pues hay Pues el que tú vas Y comprar En la tienda Es de madera Y nomás es un mickey mouse Para mí Ok Porque la madera Que está en la guitarra Es madera El material Es madera Cambia En cualquier Temperatura En cualquier ambiente Se cambia Ok El cero Es muy pesado Y es una chinería Pues mejor Andar tocando bloques Porque es más peso Es más peso La gente que tocan Que tocan Que tocan Que si son Tocadores Y van Y están ocupados Tocando No quieren más Más peso Más peso Peso sí Pero peso no Y el de aluminio El aluminio Es mi diseño Ok ¿Y cuál es el que usted recomienda Entre la madera El fierro y el aluminio Pues es que yo diseñé Pues Eso Sí porque les comentaba A los inscriptores Al inicio del video Que usted otra vez Que yo hablé con usted Me dijo que Que el de aluminio Porque creo que da mejor sonido En la guitarra Da más resonancia Más resonancia Más que la madera Porque madera Los malos Tienen que Forzarse Dentro De los cambios Que están en la madera En aluminio Es un Es un Alimento puro Ok Perfecto Ok entonces Vamos a empezar A ver lo de mi guitarra Y ahorita le seguimos grabando Para continuar con el video Ok lo que me estaba platicando El señor Soto Este De hecho le cargo Que lo sigan En sus redes sociales Tiene Instagram Tiene Facebook Aquí en la parte De la cajita Les vamos a dejar Todas sus redes sociales Para que lo contacten Y aclaro La gente que vive Por acá localmente Que vive acá Pues en el área Más o menos Y que no le quede Muy lejos Porque luego Haber mucha gente Que yo sé Que hay muchos seguidores Que nos siguen de México Que nos van a preguntar Que nos van a decir Que oh cuánto cobra Porque quiero No es la mía Pero es difícil De México Hasta acá A no ser que ellos La traigan ¿No? Yo hago muchos trabajos Internacional Pero ahorita con el COVID Nadie quiere Dar sus instrumentos A post office O cualquier carrier Pero yo he hecho trabajos Que me manden Como un guitar body Hago mi chingadera Lo pongo para atrás Y lo mando para atrás Es posible Ok perfecto Entonces lo que me decía Es como esta guitarra No está muy levantada Nomás se levantó Un poquito Que sería Menos de un milímetro Como medio milímetro Entonces Usted dice Que no ocupa Mucho trabajo No Lo que ocupa Es tiempo Porque se tiene Se tiene que asentar Reforzar otra vez Y hay que poner Como una cama De rumidifier Para que la madera Hace sus cambios Ponerlo en profesional Donde yo lo quiero Y dejarlo Ok Entonces poner En mi bridge doctor Ok Porque Y yo también No puedo poner En bridge doctor Aquí como está Y de ahí No se va a mover Pero Si se puede Hacer un poco Mover un poco Donde debe Mover un poco Donde debe estar Entonces poner En bridge doctor Entonces Queda mejor Pero es posible Hacer un buen trabajo Y Yo garantizo Cualquier trabajo Que yo hago Por el tiempo Que tú eres El dueño De esa misma guitarra En el futuro Es la mejor garantía Que no lo vas a ir En ninguno O sea que La garantía que usted da Es que si se vuelve A dañar La traigo I guarantee All my work For as long as You own the instrument Ok Ok So yo hago trabajo En esa guitarra Y tú eres el dueño Para esa guitarra Por 15 años Tú me lo traes Para atrás Y yo te lo agrego Porque todo mi trabajo Y yo lo garantizado Ok Perfecto Ok Entonces me puede explicar Más o menos Para que la gente También entienda un poquito Que es lo que usted Le va a hacer Más o menos En esa parte Bueno Te puedo decir Pero yo te puedo enseñar Porque estoy En el proceso De haciendo Un patente Si No, no, no Está bien Es algo muy sencillo 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 Y si te lo enseño Va a ser Que coño Este señor Está pensando Afuera de la caja Outside the box Pero No es gran cosa Es un pedazo De aluminio Te voy a dar Un hint Es un parte De cualquier guitarra Eléctrica Cualquier guitarra Eléctrica Que tiene El Miami bar ¿No tiene uno Como de diseño Para mirarlo? Te voy a enseñar Hay cortas Y yo vengo A través de la caja Si, perfecto Entonces te estoy dando Gold Te estoy dando oro Ahorita Ok Ok familia Pues bueno Ya hablamos con el señor Soto Del trabajo Que se le va a hacer A la Takamine No les voy a decir Para que sea una sorpresa A ustedes Cuando la miren Que ya la termine Que ya la venga a recoger De hecho le vamos a documentar Todo eso Y otra cosa La neta Estoy sorprendido Porque el señor Me enseñó uno de sus proyectos Que él tiene Bien perrísimo Pasado de lanza Que a lo mejor Que a lo mejor Esto empieza a crecer Su negocio De él Lo va a hacer público Para que la gente Sepa más ¿Verdad? Él hace guitarras Él vuelvo y repito Le hace cualquier tipo De mantenimiento A tu guitarra Si vives en el área Por acá cerca Ya que sea una hora Dos horas O tres Y te quieres aventar La manejada Está recomendado Así que Este Que otra cosa Les iba a decir Él hace los bridge Aquí Ok No los compra No manda a pedirlos En nivel Y nada de eso Usted los hace Aquí los fabrica Y todo ese rollo Tiene un chingo De proyectos Bien chingones Pasados de lanza Síganlo en sus redes sociales En Instagram ¿Cómo se llama Instagram? Solo Shop Customs A Disorder Ok Acá abajo En la parte de la descripción Le vamos a dejar Toda la información De él Y si quieren más información Mándele mensaje privado O si no Contáctenos a nosotros Nosotros le vamos a pasar La información de él Para que ustedes Lo contacten Y díganle Que viene recomendado Aparte a su compad Los chavales ¿Qué otra cosa Quiere usted agregar Al video? Gracias por su tiempo Y este señor No mienta He's telling the truth Le estoy diciendo La verdad Es lo que está diciendo Todos los hallaz Que yo hago Ya he hecho Para cualquier músico O whatever Cuando salen de aquí Salen muy contentos Y con eso Te digo todo Gracias a Dios Que puedo ayudar A músicos Que necesitan Trabajo En cualquier instrumento Cuando venga A recoger esta guitarra A lo mejor Le voy a traer las otras Para que le ponga el bridge Porque si las otras Si honestamente De hecho voy a hacer Un video hablando de eso Esperen ese video No les recomiendo Que le metan manos A sus guitarras Si no saben Porque las pueden dañar Si o no Si no saben Meterle mano Las pueden dañar Y más si es una guitarra cara Pues si me entienden Así que pues nada Vamos a continuar aquí Y en un ratito más Le vamos a seguir grabando Otro poquito más Bueno familia La neta Quedé bien sorprendido Por el proyecto Que tiene este señor Que esperemos Induzquiera Y su negocio crezca Porque se lo merece La neta Es muy apasionado La música De las guitarras En especial Y la neta Que no sé Lo que nos enseñó A nosotros Que no lo pudimos grabar Porque nos lo pidió Está pasado de lanza Él hace su propia guitarra Tiene su propia línea de guitarra Él nos enseñó Desde cuando le empieza Hasta cuando la termina Una guitarra Y la neta Si tomas la música Tú me vas a entender Lo que se siente Y lo que ¿Me entiendes? Entonces Pues nada Ya les dejamos Ya saben Si quieren arreglar su guitarra Le quieren poner Bridge Doctor El señor aquí se los pone Y se los pone bien perroso De la neta Honestamente Me enseñó Los trabajos Que pasados de lanza Y si quieren más información De señor Dejenme saber En la cajita Ahí en los comentarios Y yo les voy a dar Su información Su número de teléfono Para que ustedes Los contacten Y ustedes le pregunten El precio Así que familia Vamos a continuar Con este video Ahorita tenemos que ir a comer Porque la neta La chabalonía Se me anda poniendo ya De malas Porque no ha comido Esto Aquí termina el video De los de la guitarra Y ya continúa El video De Oscar Oscar Live No es el mismo Pero O sea Los que venían Interesados Por lo del Bridge Y por todo eso Aquí termina el video Bueno Así que mi guitarra Vamos a tratar dos semanas En el pinche Dos semanas En el hospital En los ásperos Vamos al marisco En el capital El Oscar El Oscar me tiene muerta De hambre Y no hemos comido Desde la mañana No hemos desayunado Estamos esperando ya A ver amor ¿Más tratás? Esa troca Y yo No aguanto el hambre Voy a empezar A ponerme agresiva Sí amor Me pongo impertinente ¿Me pongo impertinente o no? Machín Ahí viene el Oscar Bien feliz Con su marisquito Manches Esto está Perro Deja comer Deja de grabar Corre porque Ahí está ese Ahí está ese Dos tacos al gobernador Tres al gobernador Y aquí hay otros dos platos más De más cosas Al que ama troquear Oscar ama Están en las trocas Tengo que probar esa ¿Esa cuál es amor? Este Es tostada No El patrón No Ese es el pastelazo El pastelazo Ese es camarón con pulpo Estos son tacos al gobernador Tacos capeados Este es tostada al patrón Allá Oscar saca unos tacos Al gobernador Vamos a ir a trocar Bueno familia Pues después de un largo día Hasta aquí vamos a terminar este vlog Espero les haya gustado Y pues nada Mi recomendación es que cuiden los instrumentos O cualquier Tipo De material que tengan Cuídenlo mucho Porque si no se les puede dañar No ocupas el instrumento O guitarra O lo que sea Pero siempre cuiden esas cosas Así que Esperemos si les gusta este vlog Si quieren más información del señor Que me la va a arreglar Escríbanos en Instagram Y ahí les vamos a dar mucha más información No se les olvide Suscribirse al canal Seguirnos en Instagram Que ya estamos más activos Y en Facebook también Así que saludos y bendiciones para todos Ahí estamos al tiro